Hola chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, el día de hoy tenemos Un objetivo bastante sencillo El cual consiste en Matar lo que son berrendos Los berrendos de hecho son de los animales Más sencillos de encontrar, se pueden encontrar De manera industrial, que quiere decir esto Que podemos encontrar un montón La zona en la cual yo estoy Es la siguiente Mapa en global Y vamos disminuyendo Ahora bien, no en esta ubicación Van a encontrar solamente berrendos Lo que es toda la parte desértica Vamos a encontrar berrendos, pero así Exageradamente, son de los animales Más sencillos de encontrar Acérquense a cualquier zona de Lo que es pasando De Bloodwater, que es la parte de aquí Para acá abajo Incluso por aquí por Bloodwater vamos a encontrar Aparte de bufalos, vamos a encontrar aquí Berrendos, pero sobre todo Lo que es toda esta zona de armadillo El pueblo de acá Todo esto, incluso donde Encontramos a los pecarí, que son por acá Y las iguanas Vamos a encontrar bastantes Lo que son berrendos Es decir, que animalito es Es justamente ese animalito Que tenemos acá enfrente Berrendos Que listos Nos están pidiendo que matemos Lo que son tres En este caso tenemos Lo que es un lobito Dos lobitos Vamos a matarlos Y ahorita matamos Y ahorita matamos Lo que son los berrendos Y ahorita matamos Lo que son los berrendos No son nada complicados de matar Solamente vamos a despellejar Lo que son estos Lobos Sobre todo lo que es más cerca De armadillo Vamos a encontrar más berrendos Pero toda esta zona Es muy buena para cazar Lo que son berrendos Porque les gusta mucho Estar como que en zonas Este tipo praderas Mientras despelleja ese Vamos a poner otro marcador Vamos a poner Por ejemplo Por aquí Y van a ver Que vamos a encontrar Bastantes No lo acabas de pelar No hay problema Y aparte Nos están pidiendo Bien poquitos Que son solamente tres Venga, vámonos Vamos a buscar berrendos Ahí va una iguana Que de hecho es muy raro Encontrar iguanas Por esta zona Pero puede pasar Bueno, aquí que tenemos Un berrendo Un berrendo abatido Y vamos por los que están allá Que también quiero pensar Que son berrendos Y ahí hay un buen Hay como cuatro Otro ¿Qué otro? Ya tendremos lo que es el objetivo En este momento No, hasta este Ahora sí tendremos Lo que es el objetivo Tres berrendos abatidos Les digo Es bastante Encontrar lo que es este animal Este Y pues No los desperdicien Pelenlos Sirve que les da Un poquito de recursos Y pues sacan Un poquitín más de dinero Les vuelvo a mostrar Lo que es la ubicación Que les digo No se basen por ello Especialmente con este animal Con los demás sí Pero con lo que es el berrendo Todo lo que es la parte Desértica Podemos encontrar berrendos Así que no se preocupen Incluso les digo Por Blackwater Podemos encontrar Lo que son berrendos Pero si en dado caso No encuentran ahí Vénganse por lo que es La zona de acá Sobre todo por Armadillo Toda esta zona Donde tenemos esta ¿Cómo se llama esta señorita? Donde tenemos a Bonnie Vamos a encontrar Bastantes berrendos Pero bueno Espero les sirva el video Y Suerte chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video